de minutos, tenemos que dar una lamentable, una lamentable noticia. Víctor Francisco de la Cruz Dávila. Conocido en el mundo artístico como Iván Cruz. Cantante, compositor peruano, de boleros, reconocido no solamente en el país, sino en Latinoamérica, por su voz, su estilo, sus canciones, como esta que están escuchando. Y muchos otros temas que vamos a recordar siempre. Hoy ha fallecido. Y como siempre quería él, que lo recordemos con alegría, no con pena. Hoy vamos a realizar un homenaje sincero a su gran trayectoria. Y para eso ya estamos en contacto con Papo Santiago, quien ha sido manager de Iván Cruz, quien acaba de fallecer a los setenta y siete años de edad. Papo, muy buenos días, bienvenido a RTL y Conectados TV. Bueno, no es tan buenos días por esta noticia que estamos dando cuenta. ¿Cómo estás, Papo? ¿Qué tal de esto? Bueno, como lo dices tú, hoy no se puede decir buenos días. Triste día, ¿eh? No solamente para mí, para la familia, sino para el Perú entero, y el mundo entero, que le hicieran fanáticos y seguidores del ídolo del volver a Iván Cruz. ¿Cómo lo podemos recordar al gran Iván Cruz, Papo? En una sola palabra te lo digo, el loco, el loco, el loco, el loco Iván Cruz. Recuerdo cuando iba por el girón de la unión, llevando a su saco, su saco, su saco, su sacón, ¿no? Plomo, creo, plomo amarillo, no me acuerdo muy bien el color, pero iba consigo, llevando en caleta sus discos, la gente le pedía autógrafos, le pedía tomarse unas fotos, y él vendía, vendía sus discos en el girón de la unión. Sí, hasta el último, hasta sus conciertos siempre lo llevaba, porque la gente más que todo quería tener un recuerdo, una foto con Iván, ya vico, que ya no se usaban, pues los sí, ya pasaron de moda, pero él igual ofrecía a la gente, porque la gente quería retratarse, pues, con una gran estrella como así Iván Cruz. Sí, 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 sí. Bueno, y sabemos que que Iván ha padecido hace muchos años de la diabetes, ¿no? Y que cómo se estaba cuidando Iván en estos últimos, en estos últimos meses, mi querido papo. Bueno, sí, efectivamente, él, él, a pesar de ser diabetes, y haber vencido el COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estuvo internado también, pero venció el COVID, y adelante, y lo que le ha afectado más de una pancreatitis que tenía, y ya en estos últimos días, él ya no cantaba, pues, el último concierto que hemos tenido ha sido en en el mes de julio, en Trujillo, hemos estado, y este fue ya su último concierto, ya ya estaba muy decaído, ya no podía caminar bien, teníamos que llevarlo en silla de ruedas, o aunque él no quería nunca usar la silla de ruedas, ni el bastón, jamás, prefería caminar, caminaba de a poquito, lento, lento, y llegaba al escenario, ¿no? Pero ya desde julio ya ya no hacía presentaciones, y la familia lo ha tenido todo en reservación, muy reservada la familia en cuanto a esto de su enfermedad, hoy día, pues, a las seis de la mañana, y luego de estar internado unos días, falleció, bien, hay muchas canciones que recordamos con Iván Cruz, el gran Iván que hoy nos dejó, pero él decía siempre que todas sus canciones son hermosas, son buenas, ¿no? A todas sus canciones amaba, porque la gente lo pedía, a pesar de que él ya había experimentado un cambio en su vida, porque se volvió cristiano, sin embargo, la gente quería gozar, quería escuchar las canciones que él, que él grabó, como por ejemplo la que estamos escuchando. En la interna, ¿qué es lo que conversaba más, qué es lo que quería Iván Papo? Bueno, Iván era una persona que se amaba mucho a su público, se preocupaba mucho cómo iba a salir, preparaba él, él como todo artista, ¿no? Se preocupaba mucho por la presentación que iba a tener, se preocupaba de la presentación de su orquesta, cómo estaban los muchachos, planificaban bien antes de salir a un escenario qué es lo que lo que van a tocar, cómo lo van a hacer, se preocupaba siempre él de dar lo mejor, lo mejor para su público, ¿no? Siempre poniendo un toque de, de, de informalidad, un poco de locura en cada una de sus presentaciones, aunque, aunque en las presentaciones ya imagino que ya no podía hacer tantas cosas en el escenario, papo. Ya no, ya, ya estabas tentado, este, no, ya no, ya no, ya no era el mismo loco de antes como lo conocí o como íbamos a las gilas, ¿no? Eh, ya no, ya no era el mismo Iván, pero su voz que estaba invariable, su voz era maravillosa, eh, me recuerdo mucho que fuimos una presentación en Pisco, eh, fuimos una presentación en Pisco, y yo decía, Iván, ten cuidado, que no te vayas a caer, porque él no quería ni que lo agarren. Mm. Y iba a decir, ah, yo tenía que estar atrás y estoy cuidándolo como, como un guardaespaldas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero de lejos nomás, porque él no quería ni que se acerque, porque él quería estar con su público, así, siempre le ha gustado eso, y bueno, él tenía que estar elegido, siempre cuidándolo, ¿no? Y, y, ah, ahí fue que sacó, pues, su frase, ah, Iván Cruz para rato, ¿no? Y canto, le decía, Iván, cuida la voz, ¿no? Le decía, hay que tener cuidado, ¿no? Ah, o sea, está mi voz, así de antes, y la gente de Pisco que nos está escuchando y ha estado en la Plaza de Armas, debe, debe recordar eso que dijo, ¿no? Sí, 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 siempre ha sido así, irreverente, loco, eh, Iván Cruz, y es, y de esa manera lo vamos a recordar, porque él siempre quería, ¿no? El día que muera, quiero que me recuerden así, yo soy loco, decía, ¿no? Ah, sí, 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 siempre decía, eh, siempre definía ese día que era un loco, ¿no? Sí, sí, sí. Porque realmente era un loco, decía una cosa, o cambiaba, era, y estar en eso. ¿Cuántos recuerdos de verdad con, con Iván Cruz, sus canciones? Y en los últimos, en las últimas presentaciones, tú que eras acompañado, papo, ¿cuáles son las canciones que la gente pedía, le pedía más? Como, como siempre, y todo el mundo creo que nadie puede dejar de pedir o de escuchar la canción Vagabundo, ¿no? Vagabundo. Es el himno de muchas personas, es, es una canción con la que muchos lloran, toman, ¿no? Y, y escucharlo, pues, en vivo, en la voz de Iván Cruz, pues, es lo máximo, ¿no? Era que claro, todo un orgullo, de verdad. Aquí está otra de sus canciones. Es que te vas, yo digo que es mentira, yo no he dado motivos para esta despedida. Mi mente se te no importa si un tiempo no lejano, donde tú me decías que jamás me olvidarías, donde tú me decías que sin mí no vivirías, que yo siempre sería el amor de toda tu vida. Me dices que te vas y otras canciones que quedarán siempre en el recuerdo de todos, mi querido papo. Así es, así es. Y dirá en nuestros corazones, Iván, para toda la vida. Yo creo que es el único artista al que no han podido imitar. No hay, no hay imitador de Iván Cruz se haya triunfado, por decirte, en ese mismo programa de televisión que era de imitaciones. Sí, sí, sí. Lo que hició Iván Cruz es inimitable. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo una vez que hizo un sketch con Manolo Rojas. Ah, con Manolo. Con Manolo. Sí, sí, sí. Y se prestaba para las bromas, para ese tipo de cosas. Era un tipo, era un tipo formidable, Iván Cruz. Sí, sí, sí. Era un tipo, sí, era un tipo inigualable, inimitable, como tú bien, bien lo dices, mi querido papo. Bueno, ¿cómo está la familia a propósito? Bueno, con el dolor siempre, no he tenido oportunidad todavía de, de conversar con su esposa, con sus hijos todavía, porque voy directamente, estoy esperando justo, solamente lo llamé por teléfono a su hijo, Aarón, para que me confirme a qué hora se inicia el velorio que debe ser en el en el hospital naval, y no me equivoco, debe ser el velorio, ya debe seguramente en unas horas ya estarse velando, y quería ver eso confirmar para poder estar allí, ¿no? Acompañándonos en estos últimos momentos. Sí, bueno, Papo, entonces te agradecemos muchísimo esta esta conexión que has tenido con RTL Noticias y y Conectados TV, y por estos alcances, por estas cosas que han quedado como recuerdo de nuestro gran Iván Cruz. Muchas gracias, Papo, te enviamos un gran abrazo, y ya estaremos en contacto, y mañana seguramente, temprano, Coco Giles, a las seis de la mañana, estará haciendo un homenaje de esta formidable carrera que ha tenido nuestro gran loquito Iván Cruz. Gracias, Papo. Claro, con con Coco, que le decía siempre, entre ellos se decían promoción, promoción decían, ¿no? Con Coco, siempre, ¿no? Grande recuerdo con Coco. Coco, eh, Iván le tenía un un recuerdo muy especial a Coco, porque él, Coco fue el que hizo florecer nuevamente la carrera de Iván cuando ya la carrera de Iván había bajado bastante con el tema de ajena. Incluso en el disco que salió en su disco, un disco dos, doble que tiene Iván, él hace un agradecimiento especial en el mismo disco a Coco Giles por el tema ajena, ¿no? Eh, que lo grabaron en el mismo, en la misma emisora donde nosotros también estábamos trabajando en ese momento. Ajá, claro que. Claro, porque, porque eso salió justamente, este, así salió de la nada ese tema, ¿no? Y fue un golazo. Un golazo, así es, así es. Gracias, Papo, te enviamos un abrazo. Un gran abrazo, un gran abrazo, profeta, bendiciones, gracias. Buen día. Aunque sea una mentira, pero habla por Por favor, yo sé que nunca más, yo sé que nunca más, podré querer intensamente como hoy, te quiero a ti, yo sé que siempre... A los setenta y siete años, se fue nuestro loquito, Iván Cruz. Y una de las personas y uno de los personajes que estuvo muy cerca de Iván Cruz y durante muchos años apoyó también su carrera, indudablemente, ha sido nuestro tío Román Gámez, el Ronco. A quien lo vamos a recibir con mucho cariño. Tío Román, ¿cómo está? Muy buenos días. Beto Río le saluda. Buen día, ¿cómo le va? El Populati Huicho. Eso, eso, mi tío. ¿Cómo está usted, tío? Aquí tratando de sobrevivir como todo el mundo. ¿Qué tal? Bien, tío. En primer lugar, ¿cómo está la salud, tío? Bueno, si te cuento, yo puedo decir, pobrecito, el tío Ronco. Mejor dale para adelante. Bueno, lo importante que usted está siempre sonriendo, nunca ha perdido esa sonrisa, tío. Estamos aquí hablando de, justamente, Iván Cruz, nuestro loquito que hoy nos dejó. ¿Qué recuerdo tiene usted de Iván? Bueno, tú sabes que en la M, con la emisora del Pueblo Radio, Mara M, prácticamente se hizo conocer. Gracias al maestro, el padre Cáncer, Wilmer Salgado Bedoya, fue el que le dio la oportunidad. Sí, sí, sí. Prácticamente, ¿no? Porque con él él grabó el primer disco, ¿te acuerdas cuando tenía, bueno, su productora, el señor Salgado? Ah, disculpen, un buen día, o sea, y a toda la linda gente de Romario Rumba. Este, saludos para Coco. Este, bueno, y se promocionó por primera vez su tema, no tema del Pino, de Dani Daniel. Estaba... Sé que me engañaste un día, parece. Claro, sé que me engañaste un día, efectivamente. Entonces, el señor Salgado, papá de Coqui, ¿no? Como te dice, disculpen la expresión, aguantó esa promoción y le hizo grabar a Iván antes de que grabe para InfoTest. Es parte de la historia de la emisora del Pueblo Radio Mar AM, que ya no... Ya no existe, ya no existe. No lo figura ya en el gusto popular. Sí, sí, sí. Entonces, se le golpeó durante todo el día y también, este, ¿cómo se llama? Como el número uno. Y también en la hora del bolero, ¿te acuerdas? Que hizo Paco Mayo y también Lucho Muro. Ah, claro, claro que sí. Claro. Básicamente, fuimos los primeros, disculpen, lo diga así, en apoyar a Loco. Y se llamó Loco de cariño, ¿no? Y él agarró... Wilmer dijo, tienes un estilo, hizo el estilo a la hora de cantar, de darse la pierna, de hacer el movimiento, de hacer atlético. Gracias a Michel, ¿te acuerdas de Michel? El negro, no Michel. Michel, que en paz descanse también. Claro, 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 que en paz descanse también. No, y bueno, recordarlo, lo mejor, sobre todo, que nosotros, no es que sabemos, sino que hemos estado con los padres de Alberto, ¿no? En sus inicios. En esa temporada de oro de Loco Iván Cruz. Sí, y la radio, y la radio siempre, la radio tío siempre ha sido testigo de tantas historias, tantas cosas que han pasado, muchos artistas, en el caso de Iván Cruz, que han iniciado su carrera, justamente saliendo de Radio Mar, ¿verdad? En esa época. Claro, disculpen, no es jamón, por si acaso. No, 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 no. Una de las muchas anécdotas que tenemos con el Loco Iván, sin paz descanse, ¿no? Este mismo hacía sus pedidos musicales. ¿Sabe, no? A ver, a ver, ¿cómo? Cuéntelo, tío, por favor. Cuéntelo, cuéntelo, no lo sabía, no lo sabía. Un amigo de la compañía de teléfono, ¿no? Me dijo, oye, este no es un disco de un tal Iván Cruz, de Víctor de la Cruz. Sí, le digo así. Ese pata siempre nos queja a nosotros del colgado de un poste y nos pide que, por favor, llamemos a la radio. Qué loco. Eran varios, como si él fuera a actuar varias veces para el aniversario de la telefónica, ¿no? En ese tiempo. Entonces él se contó con la vista de ellos y cada vez que veía a un pata de la compañía de teléfono, se lo colgaba en un teléfono. Oye, Marieta, llama, pues, se llama, llama, y pide, 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 pide. Otro día un bastante, bastante llamada, hasta que un día lo que quede a él, llamando. Sí. De acuerdo de la parte del jardín de la radio que le paga en la masa del parque. Claro, sí, 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 sí. Sí. No, no sé, estaba haciendo el programa, salí un ratito, no sé por qué, me estaban buscando, y una señora me dice, Donco, era, ahí en el teléfono público, el que está ahí, ¿no es Iván Cruz? Ah, sí, sí, no, y no se lo cuenta, porque estaba de espalda, y él estaba llamando a la radio, y él iba a la radio, pero antes de entrar, él mismo llamaba. Pediría sus canciones. Sí, algo, algo, sí, pero bueno, buenos días, por favor, este, no puedo poner el tema de Iván Cruz, este tema está muy bonito. Qué loco, bolichón. Qué loco. Eres loco, no hay nada así, y tantas cosas que hemos pasado con el loco, que siempre nos acompañó en nuestra libertad, y unas actividades en el favor del pueblo, cuando los distritos eran pueblos jóvenes, pues, ¿te acuerdas, no? Sí, pues, se han cambiado una barbaridad ahora. Claro, los grandes boleristas destacaron en esta hora del bolero, y después salió el festival del bolero, salió la hora del guayacol, ¿no? Y yo creo que siempre los apoyaron los boleristas, porque tanto Lucho Barrio, Pedro Estiniano, Guilherme, Paitano, Johnny Farfán, y nos están quedando Johnny Farfán, la voz elegante del bolero, y Ramón Avilés. Ramón Avilés, Ramoncito Ramón, con Johnny Farfán, son los dos de ese grupo que quedan. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Ah, sí, no, bueno, se ha hecho algo por nuestro país, llevarle la alegría a mí a que la música, cuando éramos pues, el crucero, el intocable, el tío, el tío, el tío, el tío, y debemos reconocer, no es pasarle, no es sobarle la espalda, absolutamente nada, pero debemos reconocer que uno de los personajes que ha apoyado muchísimo a los artistas, tanto de cumbia como de baladas, boleros, ha sido definitivamente el tío Román Gámez, el ronco en su programa. Yo me acuerdo que el tío llegaba a las cuatro de la mañana, estábamos medio adormitados, pero el tío nos despertaba ahí, llegaba con una energía tremenda, y se iba hasta la una de la tarde, y todos los artistas hacían cola, y estaban ahí detrás, porque querían que el tío Román Gámez, el ronco, les pueda apoyar en sus carreras. Y uno de estos artistas, lógicamente, era nuestro gran loquito, Iván Cruz, tío. Iván Cruz, claro que sí, cuando hicimos también, acabo de destacarlo, el festival de la cumbia peorana, hoy en día grande de la cumbia peorana, y Coco Giles se hizo identificar con la salsa, cuando ya era Radio Mar FM, y cuando se convirtió ya en la plus, y después se hizo el asunto de Ay, qué rico, que llevamos a barrilito de risa y salsa, el payasito que le golpeamos la cabeza. Sí, sí, de ahí salió, sí. Esa cosa bonita que hemos pasado, que yo creo que la gente, sobre todo de mi formación, y jóvenes de 40, recuerdan todavía, sobre todo su niñez. Esto lo gozo yo hoy en día, mi querido. Alberto Río, el popular Pigüicho. Ah, le voy a contar. Cuente, cuente, tío. Sí, 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 hay tiempo, hay tiempo. Sí, tío. ¿Te acuerdas cuando me encargaste para tu mamita? Yo viajaba a Iquito. ¡Oh, mi madrecita! Sí, 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 sí. Si te pusiste en la caja, creo que algo de, o no sé, cosas... Frutas, frutas, frutas. Frutas, ¿no? Sí. Ya. Entonces, pero iba Iquito y Iquito abunda la fruta, no sé por qué fruta especial le mandaba a tu mamita. No, no, lo que pasa es que en esa época, tío, en esa época había solamente frutas de la región, no había frutas de la cumbia, ¿no? Claro, claro. Y llegaba a las frutas de la costa, pero carísimas. Claro. Entonces, viajamos por ahí, estaba yo allá en la Peña Fernando, en Foce, cuando se estaba ya desaparecido en Foce. Pero de eso, tu mamita, ¿qué te mandó que olía tan mal? Era, era, creo, este... Era, creo... Paiche, Paiche, ahí está, Paiche, sí, 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 Paiche. Sí. Entonces, cuando nos íbamos a embarcar, como era una cajita... Chiquita. Sí, sí, sí. Olía, ¿no? El olor era penetrante. Sí, no, ahí en el aeropuerto no pasaba nada, pero me dijeron... Pero a la hora del vuelo, pa, su madre, ya, pues, mientras salía el avión y el calor de Iquito... Claro. Ya eso, pues, ¿no? Se maceró, no sé qué cosa. Todo el avión venía... ¡Qué olía! Todo te miraba, tío. Todo te miraba. Como la había puesto en la partidita de arriba donde guardan la maleta. Sí. Yo no sé loco, porque yo ni sabía de qué cosa. Y le dije, ¿qué es el aeropuerto? ¿Alguien está llevado? No sé, Leo, no sé nada. ¿Qué hago? Que yo encontré la cajita y me bajé más rapidito. Te lo entregué, ¿ah? Te lo entregué. Sí, tío, sí. Y tantas cosas bonitas que hemos pasado y de eso vivo yo, de los recuerdos. Eso. Porque recordar... Es volver a vivir. Eso. Y por eso usted está feliz de la vida, tío. Yo, claro, como digo, como todo el mundo se vivió, pero gracias al Señor de los Milagros. No he hablado de superar muchas cosas en lo físico. Pero, como me escucha, mi voz no ha cambiado, ¿no? Está igualito, tío. Claro. Igualito a mi abuelito. Como dice mi hermana, yo siempre cuando le llamo a mi hermana, ¿cómo está mi cuñado? Ahí está, está bien, pero bien arrugadito, me dice. Sí, pues. Sí, mira, con todo lo de la pandemia, todo lo que se ha perdido, el trabajo. Sí, sí, sí. Si estás escuchando a Coco, estoy sin chamba, estoy sin chamba, atención. Atención. Pero con la miseria de mi jubilación, guasapeando, ahí la gente siempre sale para el menú, sale para el menú. Sí, sí, sí. Un menú y, ¿cómo se llama? Una sopita de apoyo. Eso. Bueno, pero no se preocupen que mientras haya gente que le alegra la vida, sobre todo, en este caso, Alberto, tú, con la música que pones, tú, en forma de... Es un estilo muy especial el que conseguimos hacer en la EMI y FM, ¿no? Usted, usted, usted... Pero, tío, usted en la enciclopedia, pues usted ha marcado esa línea que nosotros seguimos. Sí, como la que hizo Coco también, que todos hablaran como él. Ah, sí, 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 en esa época, claro. Sí, claro. Marcó un estilo también. Johnny Bravo era porque era por un cantante Johnny, ¿no? Sí. Nacho Lonarte, ¿qué más? Era Carlos Alberto. Carlos Alberto también tuvo su estilo. Él salió de la EMI, salieron varios, ¿no? Sí, sí, yo también estuve, pues, en la EMI, ¿no? Claro, claro. Y ahí se mandaron a la FM y casi se mandan a la Premier. No llegué a la FM, menos mal. Está siendo superado por el streamer, ¿no? Bueno, superado no, el streamer. No, no, sí, bastante, tío. Ahora las redes sociales son bravísimas. Mucha gente dice, oye, qué potencia esa radio, ¿no? Es que están enlazadas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El streamer no llega a nivel nacional y mundial. Así es, mi tío. El otro día me hicieron una entrevista en la Universidad de San Martín de Porres. Oye, no te miento, más de 40.000, me dijeron, pues, 40.000 personas habían comunicado con la radio de la universidad. Y era cierto que era el ronco, no fue. Siempre lo daban por muerto, ¿no? Porque de los que éramos 27, de los humoristas de la Peña Ferrando, ¿no? Sí, sí. Éramos 27, solamente quedamos tres prácticamente, cuatro. Sí, y... Se acaba ya de retirar de la radio, cocha, barras, ¿no? Y el que habla, gracias a Dios. Sí, tío, le agradecemos un abrazo y aquí vamos a hacer, vamos a, de repente más adelante, aquí con la producción de Radio Rumba, de RTL, vamos a retomar las radionovelas, porque aquí en Huánuco hay mucho talento, tío, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, 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 hay mucho talento. Así que ya le vamos a pasar la voz. Ah, ya, muy bien, muy bien. Le enviamos, le enviamos un gran abrazo, tío, y cuídese muchísimo, por favor. A todos, a Omar, a todos, a todos, a todos, a Jesús, sobre todo, a Jesús, popular Coco Hiller. Que siga, que siga la rumba. Que siga. Gracias, tío. Buen día, buen día. Bueno, así con alegría, así con alegría debemos recordar a nuestro loquito Iván Cruz. Ya lo dijo el tío Ronco y con todas esas anécdotas, unas anécdotas maravillosas que muchos de ustedes no lo saben, ¿verdad? Pero en medios de comunicación, en radio, nos enteramos de todo, vemos todo y que muchas veces no lo transmitimos al público. Queda como una anécdota, queda como recuerdo. Y uno de esos recuerdos con Iván Cruz nos dio a conocer nuestro tío Román Gámez, el Ronco.